Invasión del amor de Dios Este sábado 13 de diciembre a las 20 horas en el Playón Jim González de las 742 Viviendas Queremos presentarte a un Cristo vivo Sábado 13 de diciembre a las 20 horas Tu milagro te está esperando en el Playón de las 742 Viviendas Invita Iglesia Jesús hacia el Camino con los pastores Cristian y Laura Gómez Invasión del amor de Dios Glorinda, Jesús te ama